Debe, guinea, 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 guinea guinea Padrana estoy la cuarenta bendecida Acordándome estoy el día lo que mi madre me decía Que nunca la soltara y que no me dejara Que en mis momentos a mí me llegaría Mírame ahora estoy al día Me gusta ver la cara de tu aquel que no creía Porque hoy en día tengo todo lo que yo soñé La verdadera vuelta es ser la vía Y por eso, de hecho más que usted y yo me estaba buscando un par de pesos Yo si soy calla lo mejor no entiende eso Mi respeto a todos los que están muertos y cumpliendo tiempos de preso Y por eso, tantos que me roncan a las cruces de otros pibes dándole besos Yo sigo aquí fumando a cien por el expreso Acuérdate que estamos en guerra, hue putti y sigo ileso Conestado con los dos mías en los New Yorkers Tú estás claro que prendimos los motores Financia las armas con peines tambores Las cortas con las extensiones en el techo de los veladores A mí no me hable jodedores Porque estas son ligas mayores Y yo conozco a los mejores, conozco a los mejores y conozco a los peores Ahora me estoy a las 40 bendecida Y acordándome todo el día lo que mi madre me decía Que nunca la soltara y que no me dejara Que en mis momentos a mí me llegaría Con la liga mejor estoy al día Me gusta ver la cara de tu aquel que no creía Porque hoy en día tengo todo lo que yo soñé La verdadera vuelta es ser la vía Y por eso, reality for life, man nigga Tú me entiendes lo que te estamos queriendo decir Esta es la verdadera vuelta, baby L-E-U-U-U, esa es la vía, baby Yeah, yeah, baby Yeah, dará Esta es la verdadera vuelta, baby l-E-U-U-U-U-U, esa es la verdadera vuelta, baby Lo que haga estoеть дев compared a tu aquel que quince Tú me entiendes a la tanca de tu aquel que no cre professor L-E-U-U, esa es la verdadera vuelta, baby Y ya es la verdadera vuelta, baby Y ya es capacities, no creador, baby 戴 Unidos